Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Christian Quiroz y hoy les traigo una noticia a todos los fans de la paleta Drácula y últimamente he visto que gracias a estos dos videos que ha hecho de la paleta Drácula ha crecido mucho la comunidad aquí en mi canal por eso les traigo esta gran noticia hace poco en la página oficial de facebook Drácula anunció el siguiente artículo después de casi 20 días de lanzamiento de la paleta muchas personas se desilusionaron porque la mayoría como yo habíamos votado todos los empaques más o menos fueron 19 paletas en dos videos anteriores que hice y todos los empaques los había votado entonces nuevamente me puse a la tarea de conseguir más empaques porque no sabríamos que era la sorpresa que nos tenía la paleta Drácula al recoger estos empaques entonces nuevamente hace aproximadamente dos o tres días Drácula oficial y en ese video nos dice que el regalo va a ser la camiseta de Drácula 30 años mucha gente se llevó la desilusión de los ya que ellos querían el blister de los 30 años pero la verdad es que este es muy difícil de conseguir solamente rifaron como 5 días en todo Colombia y realmente mucha gente se quedó con las ganas de este blister sin embargo yo creo que el regalo de la camiseta está muy 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 genial porque debemos de aprovechar a coleccionar lo que más podamos este año de la paleta Drácula ya sean los muñecos, las camisetas, el blister, todo eso porque no sabemos cuando vuelva a salir una promoción de este tipo entonces yo aquí ya tengo mi camiseta ya les voy a mostrar como es para que ustedes también se animen a participar para que no voten los empaques y apenas salga nos digan el día que ya podemos reclamar las camisetas salgan y reclamen todas las que más puedan para tratar de coleccionar lo que más podemos de la paleta Drácula 30 años muy bien y yo aquí ya tengo mi camiseta muchos van a decir que como la conseguí si ni siquiera todavía ya se pueden reclamar las camisetas la logré conseguir con la misma persona que me había regalado el blister es alguien que trabaja en cremelado bueno y le agradezco mucho por esos detalles porque están geniales esta es la camiseta de la paleta Drácula 30 años ahí se lo grabé está muy 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 genial está muy colorida aparece Drácula todos los detalles a full color por detrás dice 30 años está muy bonita viene en una tallita grande porque soy muy ancho la verdad ahorita me la voy a medir y les voy a mostrar como forma esta camiseta que está muy genial muy bien entonces ya saben que el regalo de Drácula 30 años es esta hermosa camiseta está muy bonita traten de coleccionar las que más puedan intercambien empaques, muñecos, de todo traten de participar lo que más puedan aprovechando la promoción de estos 30 años para que tengan lo que más puedan de esta marca no sabemos cuándo vuelvan a salir estas promociones puede que el otro año vuelvan a salir los dedos, los colmillos y la verdad es que a la gente casi no les gusta estas cosas sino que les gusta más coleccionar ya sabemos que Drácula cumple 30 años y que durante esa época ha sacado unas colecciones muy geniales como la de este año y otra cosa que les quería mostrar es para que guarden sus muñecos de una manera segura y bonita yo los estoy guardando en este estuche de herramientas los pueden conseguir en ferreterías, en home center es muy muy fácil de conseguir es muy económico y va a proteger mucho a los muñecos como tal para que no se nos pierdan para que no les entre polvo aquí yo organicé cada uno por detrás están las fichas también de cada uno el nombre y todo esto y aquí pueden guardar tranquilamente todas sus colecciones no se les va a perder ninguno no les va a entrar polvo ni agua entonces es una idea muy económica para que guarden sus muñecos y no se les pierda ninguno muy bien y no siendo más hasta aquí este video espero que les haya gustado mucho espero que compartas este video para que mucha gente se dé cuenta del regalo que les van a dar por conservar los empaques de la paleta Drácula espero que les des un gran super like a este video que lo compartas que te suscribas que es muy importante y nos estaremos viendo en un próximo video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!